Y son los ajustes semestrales que se dan habitualmente de acuerdo a la paramétrica y también contemplando el ajuste, el propio ajuste paramétrica que se venía analizando donde va a ser gradualmente la posibilidad de ir ajustando para que no tengamos ese pasaje que se tenía en algunos aspectos de la pandemia. Y son los ajustes semestrales que se dan habitualmente de acuerdo a la paramétrica y también contemplando el ajuste, el propio ajuste paramétrica que se venía analizando donde va a ser gradualmente la posibilidad de ir ajustando para que no tengamos ese pasaje que se tenía en algunos aspectos de la pandemia. ¿Esto se va a volcar a los sueldos de los trabajadores? No, no, este era el aumento tradicional. Los aumentos del boleto son junio y diciembre. Obviamente que parte del aumento son el porcentaje de aumento del sueldo, ¿no? De que se da cada vez en eso.